La historia comienza en una fría noche en Nueva York Cuando Lucas, poseído por un transe, apuñala a un hombre hasta matarlo Confundido, sin saber claramente lo que pasó, decide huir de la escena del crimen También podemos jugar como Valentí y Miles, quienes son los encargados de resolver el caso Y entre los tres, llegaremos al fondo de este misterio Si quieres que juegue Fahrenheit, lo único que tienes que hacer es darle me gusta a este video Gracias por ver el video